En esta tarde, Verónica Boxler y su conjunto, Calandria Costera. Cantando voy por la vida, tengo un tido en mi garganta, mi padre me ha dado el nombre, me presento, soy Calandria. ¡Sapucay! La palmita, 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 arriba, arriba, arriba. Gracias, Sani y Javier. Bienvenidos a todos, a la familia de los diferentes lugares, los diferentes parajes, a la gente de Rosario, a la gente de Santa Fe. Gracias por estar presente en esta segunda jineteada, rumbo a Cayatá, rumbo a Jesús María 2024. Ojalá Dios quiera la gente también ponga su voto y nos vean también en Jesús María, representando nuestro litoral, a nuestro Santa Fe, querido. Señoras y señores, está todo listo, está todo preparado. Bienvenidos al show del conjunto Calandria Costera. ¡Cante, cante, cante, Calandria! ¡Esa! ¡Y como dice mi gente! Un día vas a ver que no fui yo, te darás cuenta el error que has cometido. Y hoy mis manos necesitan tu calor, pero mi orgullo puede más que mis sentidos. Y hoy no quiero que tú vuelvas otra vez, porque mi amor ya no merece estar contigo. Y lo poquito que quedaba de mi amor, el tiempo lo mató y así también te echa el olvido. Y lo poquito que quedaba de mi amor, el tiempo lo mató y así también te echa el olvido. ¡Y como dice! ¡Vamos esos bailarines! ¡Las manitos arriba de todos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube! ¡El saludo para Carlos, para Cecilia, de Santa Fe! Un día vas a ver que no fui yo, me confundiste al escuchar con tus palabras. Hoy estoy sola suplicando por tu amor, y recordándote también con toda la vida. ¡Para el amigo Corcho! No quiero que tú vuelvas otra vez, porque mi amor ya no merece estar contigo. ¡Y lo poquito, mi vida! Y lo poquito que quedaba de mi amor, el tiempo lo mató y así también te echa el olvido. ¡Ya que esa tarde te echa el olvido! ¡Ya que esa tarde me quedaste sola! Y mis palabras cortas no tenían valor, para explicarte cuánto yo te amaba, que por ti la vida daba y que eras dueño de mi amor. Y seguimos, 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 seguimos. ¡El saludo para Pepe, para Juanchi, para Maxi, para Bianco, para todos los pibes de La Guarida, para la Huguito también! ¡Arriba San Javier! ¡Y se nos enciende el campo en llamas! ¡Vamos los bailarines! ¡A la vuelta, a la vuelta! ¡Amarillean los pastos por la escasez de las lluvias, o samentas se blanquean y reces empantanadas. En esa fiesta caliente, por un descuido cualquiera, se inicia la quemazón sobre la tierra rajada. ¡Voladora nube negra, de cuervos y de caranchos, le están revolviendo el cielo sobre el humo del quemado! ¡Esperando que le roje su festín de apareaces, de culebras, lagartitas y sorridos de mosca! ¡Sobuca! ¡Y arriba, arriba, arriba! ¡Vaya el saludo a la doña Juana, para Flor, para Gaby! ¡Para el amigo ahí de Colonia Teresa también! ¡Los Jacintos, ahí está! ¡El saludo para Ani también, mayor Lidado! ¡Che! ¡Para Cintia, para Anita! ¡Para toda la familia! ¡Vocler también que está presente! ¡Para Moni, para Chela! ¡Para la gente que está allá atrás también levantando las manitas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Para Doña Luisa, para Don Carlos! ¡Para Don Oscar, para la Julia también! ¡Para la Julia también! ¡Dónde están! ¡Zap, zap, 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 zap! ¡Y seguimos, seguimos, seguimos! ¡Para toda la gente de Los Corralitos también! ¡La gente de Alejandra, de la Colonia Teresa! ¡Para la gente de La California! ¡Guarda el atropecio, Cheme! ¡Corre en el sillón rapidito! ¡Estoy lindo, de lente, ché! ¡Y seguimos, seguimos enganchando! ¡Mi vida! ¡Por tu amor, soy un borracho! ¡Carabria! ¡Y las palmas, las palmas, las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y las palmas, las palmas! ¡Suscríbete con el alma y destruyó mi vida! ¡Por su amor, soy un borracho! ¡Soy algo sin valor! ¡Quiero arrancarla de mí, por eso bebo! ¡Y siento que borracho más me duele a su traición! ¡Quiero arrancarla de mí, por eso bebo! ¡Y siento que borracho más me duele a su traición! ¡Otra copa, Che! ¡Otra copa, por favor! ¡Otra más! ¡Otra más para olvidar! ¡La trampa de una infiel mujer! ¡Maldito alcohol me hace llorar! ¡Para Gero, Che! ¡Otra copa, Che! ¡Otra copa, el de beber! ¡Otra más para olvidar! ¡Los falsos besos que me dio! ¡Kediendo su recuerdo de maracan! Bueno, atención la gente que tiene los autos allá atrás Si lo pueden sacar Necesitan sacar los caballos El Volkswagen KWZ230, por favor ¡Que se retire, por favor! Fue una divertida, qué pena ver la mano Por su amor, soy un borracho, soy algo sin valor Quiero aturdirme y pensar que ya no existe Sin embargo, vi su bata en mi copa de licor Quiero aturdirme y pensar que ya no existe Sin embargo, vi su bata en mi copa de licor Otra copa, por favor, otra más para olvidar La trampa de una infiel mujer, maldito alcohol me hace llorar Otra copa de beber, otra más para olvidar Los falsos besos que me dio Mediendo su recuerdo de matar Los falsos besos que me dio Mediendo su recuerdo de matar Y la vuelta, la vuelta ¡Ay no más! Los aplausos bien fuertes para los bailarines ¡Ché!